Música Hola Morenes, como ya está ahora en el título voy a tratar de sacar el arma de Noxia y también voy a utilizar mis Millas, o creo que se dice Millas, Metal Mágico, perdón en estos dos de aquí, en este y este, pero primero, 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 necesito la bendición del Dios Bob solamente necesito que nos diga que necesita un gremio más fuerte o quiere volverse más fuerte y listo bendecido a ver dónde está aquí aquí está a ver vamos a ver aquí a ver dime hagamos que nuestro gremio sea el mejor prácticamente eso me dice creo que me diga completo no 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 de bendición hagamos que nos habíamos de mejor o sea me está diciendo un fuerte más fuerte ve allá ve con todo yo sé que puede sacar ese banner esta arma de noxia yo sé que está ahí diciéndome lo en secreto tal vez pero está ahí está yo lo sé yo lo sé lo que tengo sí para te lanzadas creo no que sale ahí 2300 x 3 creo que es 8100 creo que es no lo que vamos a lanzar por el arma ojalá me sale el arma de aquí vamos vamos o si es que no me sale ojalá me salga el arma de cualquier otro personaje que no tenga o el arma de la princesa o ese espero a ver vamos por favor los 10 votos me dice la edición yo sé que ya viene puede aparecer puede aparecer una caja blanca ahí vamos a ponerte de acá td kaiser listo vamos caja blanca caja blanca bien bien una caja blanca y aunque sea un arma y aunque sea que no la tenga por favor que no tenga esa arma vamos que me toque la princesa que me toque la princesa que me toque la princesa vamos 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 yo sé que sale eso que sale bien ya aunque sea una de lápiz ahí tres estrellas está bien está bien que sea único está bien me parece excelente no importa que se repita porque esa arma también se la va a dar a otra persona que también utilice esta arma para hacer un equipo mono light en braids no es un desperdicio claro que no todo es bien recibido aquí sí bueno si es que usted se le repite un arma así similar créanme que en el futuro le va a servir pero un montón en reyes no simplemente digan ay no me tocó repetido de un personaje que no utilizo no 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 más adelante te va a servir sí o sí yo sé que sí a ver tenemos aquí otro otro vamos yo sé que me puede salir yo sé que me puede salir acá el banner de noxia vamos vamos bien bien me salió ahí con él con el sello ese es el asegurado vamos aunque se que me toque entre cajas tres cajas dos cajas tres cajas blancas y me salió una nada más bueno bueno ojalá sea el arma de noxia bueno debe ser el arma de noxia yo sé que sí hay por fin un personaje completo después no sé cuántos banners vamos si tenemos ahí el arma de noxia claro que sí completamos ahí el equipo lo tenemos ahí completo vamos a ver si es que la llevan arena después de los tres días de yanka y vamos a ver a ver el último tiro ya no lo tiro ya lo voy a guardar por el hecho de que voy a ahorrar para las skins que vienen el próximo la próxima semana la verdad que qué suerte que tengo aquí la verdad que también aumenta acá el porcentaje aunque sea un poco no 8.6 por ciento en el caso de báculo ya lo tengo al máximo 10 por ciento si está ahí todo bien subido en casa acá también pero no me ha tocado ningún bueno ningún de estos de aquí de este color mala suerte en este caso y bueno vamos a abrir tenemos que abrir la caja de acá a ver vamos a ver las cajitas de aquí yo sé que me puede tocar algo bueno primero empezamos con las de acá y luego vamos a ir por desde ya así que bueno bueno vamos a poner esto por acá ya vamos yo sé que es recibir la bendición de dios guapo me puede tocar ojalá me toque el arma de kayuki el arma de de lorraine vamos me tocó el vulcan el mes pasado mes cuando salió esto me tocó tres vulcan no puedo creer que me haya tocado otro ahora quieren que lo tenga al máximo pero no no lo voy a subir bueno entonces no lo voy a subir eso bien el arma de emma no lo tengo tengo ahí un porcentaje 0.5 más de vida ahora se los muestro para que vean la diferencia y por último aunque yo que es está muy bien también es el arma de de cuál es su nombre de cremory que ayuda bastante el rey estén de la nivel 77 ayudaría pero bestialmente a ver vamos uno me tocó el rama de rampa nada que ver ahí y por último vamos vamos y diablo si es en serio vulcan a mí no sé qué está pasando aquí lo voy a este todavía no tengo así que vamos a borrar algunos en este caso vamos a borrar el 2 vulcan que no me sirven para nada no me sirven porque el hecho de tenerlo no me va a ayudar bastante en el juego porque kaiser porque ya tengo el arma de alef o sea el arma de alefito que es esta de acá de por sí ya hace más daño que es así que lo puedo reemplazar fácilmente y bueno bueno a ver el último yo sé que me puede tocar algo genial yo sé que si vamos a borrante es dame algo que realmente me sirva dame un arma de princesa un arma de nari uno personaje que ya tenga o que no tenga vamos por favor necesito un arma extra ahí voy 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 vamos bien bien ya bueno 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 y pasable no pasable ahí con el arma de eva porque además y lo utilizó y bueno vamos a ver acá el arma de ema que me tocó me siguen según me parece a que es el arma de ema porque pueden ver y el porcentaje extra que aquí es el de ema 0.5 por ciento de vida y de ataque tengo para subir el arma de noxia un por ciento de ataque recuerden que es muy importante si es que tienen un arma ya hecha aquí o no la tienen subir la nivel 60 para obtener esas bonificaciones pueden ver las de aquí las mías no son las mejores de este servidor hay muchas personas que tienen mucho mejor que yo pero esto de acá realmente ayuda en el modo historia o en el modo pvp en cualquier lado te sirve esto literal hasta para en raids ahora vamos a poner aquí el arma de angélica en el caso de eva yo sé que puede servir porque aumentar un poco de daño aquí también ayuda bastante a raíz cuál es mejor obviamente el mío ahora vamos a romper acá y romper el límite de este claro que sí y todavía no voy a poder subir el arma de noxia nivel 60 pero creo que en tres días sí llego a completar los todo para subirle todo el nivel porque me falta comprar aquí muchas cosas las dejo nivel 38 a ver qué más me tocó la verdad que no me acuerdo a el arma de en este caso el arma de hay se me pasó de lo rain pero primero primordial primero subir el arma de noxia porque se te da un por ciento de ataque a comparación de los demás porque las armas que por ejemplo valen la pena por ejemplo puede ser la libera claro que te puede servir para otros personajes como ríe por ejemplo le puedes poner este de aquí también va a servir bastante este de aquí hay tengo que sacarlo claro que sí porque llevar al nivel 77 es como que un gran apoyo ahí con es con un gremory que baja la defensa cada ataque vamos a romperlo y a ver vamos somos roto que más esta no sirve la verdad es que lo subí uno pero no es que sirva bastante yo pensé que sí al principio no pero no nada que ver ahí ya tampoco a cayó que sí vale la pena subir de desaje no carina algunos les sirven equipos de tipo dar pero en mi opinión no es tan buena en crey no no tanto de la verdad en tártaro si vale la pena porque todavía no tiene el arma chapira así que puedes poner un buen reemplazo ahí marian también te puede servir en el caso de de reis no para cambiar el arma el rifle a otra persona otro personaje esta también te puede servir bastante porque hay pocos personajes tipo fuego como para poner y para llevarlos ahí en reis el de coco también el de justicia ya no ya ni tampoco el de vulcan porque ya tienes el de la leff y ya tienes el de la princesa y bueno eso ha sido todo por el vídeo de hoy espero que no no se largue mucho el vídeo yo soy td kaiser y muchas gracias por ver este vídeo hasta aquí nos vemos por en es